El mejor que se la resista, tres victorias consiguen, conseguir a Marquez 4 de 4 en directo desde Jerez, gran premio de España, el domingo desde las 9 y 9 de la mañana, modo EPE, nuestra pasión. El fin de semana es tuyo. Mermeladas la vieja fábrica patrocina este programa. 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 Acércate a tu tienda MBC más cercana Pruébalo y da un paso hacia el movimiento Bueno, estamos aquí viendo a Lidia Que quiere unos, a Mila, que quiere otros A Belén, que quieres otros Vamos, que quieres otro San, nos va a desvanecer Y nada importante Vamos a tener un calzado perfecto Me vengo para aquí Aquí están con el MBC, todos encantados Mila, ¿cuántos quieres tú? Quiero tener un par de pesos Y las sandalias están aquí en mi vida Las sandalias están aquí en mi vida, ¿no? Bueno, atención Igual, lo importante tener un calzado perfecto Para que los otros tiendas sufran Es tener energía para afrontar el día Porque es el Revital Que es el Revital Sí, pero no hay tú Lo que es el Revital Porque a algunos colaboradores Los ven un poquito apagados Y los consejos cuando se encuentran descansados Es el momento de la ampolla de Revital Porque el Revital funciona Y os puede entrar Revital contiene ginseng A la era real y vitamina C Con los que nos va a ayudar A la dificultad de la salud y la fatiga Y también a los materiales Como el estado físico y el sal Por eso Revital es el aliado ideal Para superar En el momento de nuestro trabajo Descansante de la fatiga Revital se presenta la ampolla de lindex Y contiene 20 ampollas O sea que tenemos energía para que se humane Y como siempre digo Solo tomando una ampolla por las mañanas Es suficiente para encontrarse más fácil Más activo Y con más energía Toma Revital y ya veréis que cambio Hacerme caso porque Revital funciona de verdad Recuerda lo que es Revital ¿Te he visto que vuestra ampolla de Revital? ¿Te he visto ampolla de Revital? A ver la ampolla de Revital 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 Y si me he visto que mi zapatilla ¿Yo he pedido una? ¿Cómo no? No sabe 50 ampollas Porque claro Después estar cuatro horas de fin Moviendo con tu platón Que parece que... ¿Y te quedan donas, eh? Y además que para esto más alto y todo Fíjate ¿Lo veis que tiene una de ella? ¿No me hace la posibilidad? ¿Se hace gala? ¿Puede que me gusta con este estudiante? A ver Cuidado porque me acabo de decir Tandota ¿Vas a utilizar? ¿No hay una cosa con el micro? No, no Vamos Tandota A ver si Bueno Aquí Ah Quiero decir Tandota Una cosa Gracias por ver el video.